Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía de caer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. Salmo 32. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por un nuevo día de vida. Gracias, Señor Jesús, porque he podido despertar una vez más. Un nuevo día, Señor, en que alzo mis brazos al cielo. Bendito seas, Señor, y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por tu amor que me llena de fuerzas, que me guiará en este día, para no caer ni desfallecer en los desafíos, para contar con tu ayuda en cada uno de mis planes de hoy. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad, para hablar contigo, mi Dios, para llenarme de tu presencia. Gracias, Señor Dios, por este nuevo día que comienza, y por haber cuidado de mí toda la noche pasada. Sé que me amas, y que siempre quieres lo mejor para mí. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Y ante tu sola presencia, Señor, mis rodillas se doblan para reconocerte como mi Dios, como mi Padre, como mi fuente de vida, como mi protector y mi Señor. Gracias, Dios amado, por tu presencia en mi vida. Gracias porque no pagas según mi maldad, ni según mi pecado, sino que tu misericordia es desbordante, haces llover tu perdón sin límites sobre mi corazón. Tu amor y comprensión son los que me hacen recobrar la fortaleza, me hacen estar confiado, Señor, que a pesar de la prueba, que a pesar de la adversidad, tú me ayudarás a salir victorioso. Oh Dios, en este nuevo día, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, te ruego, te suplico que me ilumines con la luz de tu amor para que cada decisión que tome esté puesta en ese amor divino de tu amor sabio y perfecto. Oh mi Dios, oh mi Señor, que pueda dar mi vida en respuesta a tanto amor recibido. Que pueda yo ser un instrumento de tu amor, que pueda llevar yo esperanza a mis hermanos tristes, a mis hermanos débiles y enfermos. Que tu bendición me dé a mí la fortaleza, Señor, para perder el miedo. Que tu bendición, Señor, multiplique ese amor en mi vida. A ti recurro, Señor, en este santo y glorioso día. Y te ruego, dame abundantemente de tu misericordia y regálame tu fortaleza y pon en mí mucha fe. Te pido que me sostengas en tus poderosas manos. Sosténme, Señor, porque a ti elevo mis manos suplicantes. Hoy, tú conoces todas mis pruebas, tú conoces todas mis necesidades, conoces mis planes. Hoy sé tú mi luz que ilumine mi camino. Guía mis pasos para que no tropiecen en piedra. Sé mi alegría para contagiar a mi familia, a mis amigos y a todos los hermanos con los que me encontraré hoy. Sé tú la fuente de mi inspiración. Sé tú esa inspiración de mi corazón en medio de las luchas, en medio de las pruebas y en medio de las adversidades del mundo, Señor, que parecieran ponerse en nuestra contra. Dame nuevas fuerzas en ti. Gracias por la certeza que me has dado en el corazón de que pase lo que pase, saldré adelante y podré seguir disfrutando de ese amor tuyo, Señor, que sana, que transforma, que libera y que purifica. Toma mis manos y prepáralas para los combates de este día. Tú conoces, Señor, mi plan para este día. Tú conoces desde ya cada situación con las que me voy a encontrar. Dame fuerzas, dame sabiduría, dame valor, dame la confianza de creer verdaderamente, mi Dios, que tú vas conmigo y que a tu lado nada he de temer, porque tú eres mi pastor y me conducirás por verdes pastos. Me harás reposar en aguas frescas. Toma mi boca y purifícala, oh Dios, para que las palabras que salgan de ella sean de bendición. Toma todo mi ser y úngelo con tu santo espíritu de tal manera que nada me pueda dañar y hoy, mi Dios, pueda sentir la seguridad de tu presencia y de tu amor en todo lo que haga. Míranos aquí a ti, Señor. A ti clamamos. Míranos aquí, Padre, suplicantes, confiando en ti. Hoy, dame la esperanza para no desfallecer, caridad para poder amarte cada momento. Y así, con tu amor en mi corazón y en mi vida, poder amar a todos los que me voy a encontrar en el día de hoy. Necesito humildad, mi Dios. Necesito desprendimiento y generosidad. Pon en mí, Señor, caridad. Pon en mí, Señor, Señor, de tu amor. Tú eres mi Señor. Eres lo que me conforta en los momentos de angustia y de soledad. Eres mi roca firme en la que piso confiado cuando la adversidad me agobia. Oh, mi Dios, eres todo para mí. No quede yo defraudado, mi Dios. Mírame con compasión. Tú eres perfecto. Nada puede contigo. Y tú eres siempre lo mejor que tengo. Porque tú todo lo puedes, Señor. Por eso, ahora, abro todas las puertas de mi ser y de mi corazón y dejo salir cualquier sentimiento de tristeza o de miedo. Lo pongo en tus manos. Te entrego toda mi angustia, mi enfermedad, mi tristeza, mi desaliento y mi debilidad. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que se empeña en hacerme sentir débil, inútil, fracasado. Y dejo entrar todo tu amor, ese amor liberador, esa fuerza sublime, divina, omnipotente que me fortalece y me anima a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, porque siempre tienes tiempo para mí. Estás allí cuando te llamo, cuando te necesito, cuando suplico de tu misericordia, de tu perdón, de tu protección. gracias, 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 mi Dios, porque con paciencia escuchas mis angustias y frustraciones. Gracias, mi Señor, porque, como ese Padre tierno y amoroso, calmas mi ansiedad y sanas mi dolor. Restauras mis fuerzas, Señor, y me devuelves la alegría. en este nuevo día que empieza, en esta mañana que levanta, deseo pedirte que me abraces, que me dejes sentir ese amor con el que me amas, que me mires con compasión y tengas piedad, Señor. Tú sabes cuál es mi pena, Tú sabes cuál es mi angustia, Tú sabes, Señor, cuál es mi plan, y Tú sabes, mi Dios, las cosas que me aquejan, que seas mi escudo para enfrentar cualquier tentación del enemigo, pues soy Tuyo, Tú me creaste, Tú me diste vida y hoy me entrego del todo aquí y quiero siempre ser fiel a Ti, quiero hacer Tu voluntad y aunque no he podido, yo te ruego, ayúdame a poder. Amado Dios, mi Señor, Tú eres omnipotente, Tú mejor que nadie conoces mi vida y mi corazón, sabes cuánto he sufrido y llorado, sabes muy bien cuánto dolor y frustración tengo aún encerrados en mi pecho que me quitan la alegría y me roban el aire que respiro. No quiero que el pasado me siga atormentando, Dios amado, necesito Tu perdón y Tu paz, necesito Tu sanación y libertad. muchos han sido los años escondiendo mis pecados y errores, muchos han sido los años intentando agradarte y Tú siempre has estado allí buscándome, llamándome y ofreciéndome Tu misericordia. Señor, amado mío, gracias por Tu amor, gracias porque hoy me estás llamando en este nuevo día a caminar junto a Ti. Hoy me rindo a Tus pies, te pido perdón y me acojo a Tu misericordia. Os pido, mi Dios, no permitas que jamás me aparte de Ti, no permitas, mi Dios, que nada ni nadie me aparten de Ti. En este nuevo día quiero alabarte y bendecirte, santificar Tu nombre y glorificarte. En esta oración de la mañana te ofrecemos nuestra alabanza, Señor, concédenos un día poder alcanzar la gloria eterna para que, junto con Tus santos y los ángeles, podamos alabarte con una alegría aún mayor después de esta vida. Te lo pido a Ti, mi Dios, Padre glorioso, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios eterno por los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos de Creciendo en la Fe, Nuestro Señor Jesús prometió hacer grandes maravillas en nosotros cuando hay fe. Y en aquel pueblo donde nuestro Señor Jesús creció en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros porque aquel pueblo que lo conoció, aquel que llamaban el Hijo de María y el Hijo del Carpintero, no pudieron creer que se trataba del Hijo de Dios. Hoy, reconocelo. Acéptalo, búscalo, abre tu corazón y sé portador de su verdad, de su amor. Queridos hermanos en la Fe, en esta familia en Cristo, nuestro Señor, desde Creciendo en la Fe, vamos juntos a caminar este peregrinar aquí en la Tierra. Que a pesar de la adversidad podamos perseverar en la oración. Que a pesar de la adversidad seamos fieles a ese Dios maravilloso que nos ha dado vida. Que podamos perseverar. Dice la palabra, aférrate a Dios, resiste al diablo y éste y éste huirá de ti. Alcemos nuestras manos al cielo y pidamos a Dios nuestro Señor fe que podamos perseverar en la oración a pesar del cansancio, a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad, del rechazo y del desprecio, a pesar de la enfermedad, podamos perseverar en ese amor de un Dios maravilloso que nos ha prometido una vida nueva. Juntos, mis hermanos, juntos vamos a caminar, juntos vamos a ser discípulos de Cristo. Juntos vamos a meditar la palabra de Dios porque el Señor se dejará sentir. Basta creer, basta seguirlo, basta confiar en su amor y en su insondable misericordia. Nuestra invitación es a perseverar. Nuestra invitación es a que cada día, todas las veces que sea necesario, nos podamos reunir con nuestro Señor quien ha prometido estar en medio de nosotros cada vez que nos pongamos en oración y la palabra del Señor es eterna, jamás pasará. Vamos con esa confianza, vamos con esa certeza alabar a Dios, alzar nuestras manos y que este día nos acompañe y nos ayude y que su bendición nos conceda la fuerza y la sabiduría necesarias para salir victoriosos en todo lo que hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.